Los limones Rosita estoy aquí en un huertito Andale De familiar, de traspatio De la casa de un amigo Miren, aquí en Bermejillo Durango, México Ahí están los higos El maicito Ahí está el maíz Las cañas de castilla Las cañas de azúcar Las calabacitas Las calabacitas, ahí están Limones Mísperos Míspero Acá este lobo, ahí miren Tomate cuidado Porque mi señora va a poner unos tamalitos ahí Y son más o menos leña Ah, toda la vida Ahí están los mísperos Los limones Tienes de todo aquí Javier Aquí estoy con mi amigo Javier Dile a la raza ¿Cómo te llamas? Javier Martínez Aguilar, a sus órdenes Este Aquí nativo de Bermejillo Durango Bermejillo, ¿verdad? Tienes muy bonito tu huerto en el traspatio Gracias, muchas gracias Pues aquí le hacemos los higos con poquita agua Con poquita agua Con una tinita en cada Pero es más los deseos de hacer las cosas Exacto, sí, gracias Jesús Aquí estamos para servir Vamos a, contigo vamos a iniciar a poner los huertos Muy bien Las ecogranjas que traemos en mente Muy bien, muy bien Jesús Sí, con gente como tú, emprendedora Ajá, gracias Pues muy bonito todo su traspatio de aquí de mi amigo Javier Esas manzanitas, esas manzanitas ya se dieron Como que son más rápidas Y es el nogal, mira Y el nogal, aquí vea que es el que da toda la sombra Una belleza del lugar Nos vemos raza Ya ven que sí se puede Con poca agua, se puede Ya ven que sí se puede